...octavos de final. Alberto Vanga, ¿qué tal? Hola, Albert. Pues bueno, con muchísimas ganas de volver a disfrutar de un partidazo. Fíjate, el equipo Che contra el arte gaditano. Partidazo a priori favorito del conjunto Che. El Valencia en fase de grupos estuvo impecable. El Cádiz se clasificó cuarto en su grupo A. Y a la personalidad, pues forman parte de este tipo de partidos. Que el que gana sigue, el que pierde se va para su casa. Felipe del Campo a pie de campo. Con 10 puntos, tan solo un empate cedido ante el Sevilla. Que, en caso de victoria, sería su próximo rival en los cuartos de final. Está todo listo, todo preparado. Hay mucha confianza en el Valencia y mucha ilusión en el Cádiz. A punto de arrancar este duelo de octavos. La afición amarilla, espectacular. La mejor del torneo, la mejor del torneo. La más ruidosa, la más bulliciosa. Con las chirigotas, con sus canciones. Con su carnaval, dando alegría. ¿Cómo vamos a prescindir de estos equipos? ¿Cómo vamos a prescindir de estas aficiones? Increíbles. Me encanta ver a este equipo en primera división. Álvaro Cervera. Es importantísimo que un jugador sea listo. Y si es listo en el campo, mucho mejor, claro. Pues sin duda lo felicitamos. Ojo ese balón muerto en el interior del área. Puede haber entrada. Sí, sí, parecía que había penalti. Ahí cayó Pín. Dice el árbitro que no hay nada. Y la contra ahora es para el conjunto Che. Quien la sube es Chaume. Cinco goles. Chaume dura. Si un poco le decías Manga. Marcado. Es que ha marcado en todos los partidos. Sí, así es. Fíjate. No queda claro. Necesitamos bala. Cuatro minutos ya de esta primera parte por ahora. Sigue el de 0 a 0. Balón arriba. ¿Quién lo caza? Uy, que se lo acaba quedando ahí. Pín. Que fue el más listo de la clase. Esforzó la falta. Diro libre directo. Sí, sacando, sacando. Aproximándose. Y bueno, parecía que el partido iba en piencia. Y bueno, se está igualando. Pues falta peligrosa, algo lejana. Pero Felipe yo creo que va a lanzar la puerta. Letrán se prepara para lanzar el capitán. El jugador de derrota. Que me dicen que es el más responsable. El más serio del equipo. Le pone cabeza. Ojo al disparo. Raso. Que sale a la izquierda. De Dani Stefanovic. Lo probó. Raso abraza. Aquí de puerta. Sí, Lepjate. Ahí buscando este ángulo. Donde tenías paz. Arquero del Valencia. Y no era fácil meterla por ahí. Pero bueno, el caiz que se está desmelenando. Vamos a ver si el Valencia, a través de esa posesión, necesita algo más de calma. Ojo. ¡Ojo ahora! Se va al palo y el gol. Gol, 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 gol. Marca el Valencia. La acción rebotó del palo y Chaume, cual killer, envía el Valencia. Mira, fíjate. Pues la dedicatoria, ¿eh? ¿Para quién para eso? Claro. ¿Para Bela era? Pues es un futbolista que está viendo el partido desde la grada de sus compañeros. Se lesionó ayer en la mano y la dedicatoria es para Bela, que no ha podido acompañar a sus compañeros. Serta kilómetros de Valencia y otro jugador muy responsable, máximo goleador y lo ha demostrado aumentaba Rubén, guardameta de Chipiona. Con la opción ahora, la salida para el conjunto Che, que es buena la acción individual. Bueno, povedad, mamma mía, la jugada que se inventó. La parada espectacular de Rubén Rubio, que jugada... De Rubén y fíjate qué latigazo, ¿eh? Y pam, saca el latigazo y ahí manopla. Bueno, estéticamente preciosa la parada, ¿eh? Para enmarcar, ¿eh? Qué paradón. Uy, el testarazo, ahora el palo. Otra vez el testarazo. Palo, parada, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé si la sacó, pego el palo, ¿eh? Quiero ver. Mano, mano. Fíjate. Sí, sí, ya lo perdí. Ah, sí, 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 paradón, ¿eh? Bueno. Se ha repuesto porque es un jugador y un futbolista que me cuenta que es muy alegre. Y en el banquillo del Cádiz estaban bastante contentos con la alegría que había, pues eso, ha desarrollado el Cádiz en los primeros compases, pero ha llegado el gol del Valencia y les ha cortado un poco bala perdida, ¿eh? De Chiclana. El bromista del grupo, pin, que ha quedado al suelo. El balón es para el equipo cádizano. Se le nota, si es que nada más que hay que verle, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, sí. Buenas presiones, hay miles presiones en Cádiz, nos encanta. Ojo, bueno, bueno, bueno. Ojo. Gol, 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 gol. Pero qué trallazo desde su casa, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? Espectacular el lanzamiento imparable prácticamente desde el centro del campo. Y pone Letran en 1 a 1. Gol del torneo, sin ninguna duda. Fíjate qué auténtico trallazo. Qué golazo. Manuel Letran que acaba de meter el gol de su vida. Espectacular, qué golazo que empata el partido. Cádiz que se defiende ante un equipo valencianista que trata de desnivelar la balanza con ese avance de Arapio. El jugador de Rafael Buñol que buscaba la portería. Saque de esquina. Deparado ahora, guardameta, cádiz, está Rubén Rubio. Ahí vemos el trallazo. Sí, golpeó, pero bueno, estaba otra vez Rubén para evitar el gol Che. Pues vamos a ver si saque de esquina. Cerradito el segundo palo. Saga los puños Rubén Rubio. El disparo al primer palo. La saca como buenamente puede Rubén y será de nuevo córner. Sí, sí, fue el Capi, eh. Luis el que sacó ese... Y David Barroso, el que sacó ese golpeo. Luis fue el que remató. Sí, Luis fue el que remató, eso es. Ahí lo tenemos. Saque desde la banda que ya pone en juego el conjunto. Che, recibe Chaume. Detallito, eh. De Pablo. Sí, sí. Buraglia, Buri. Ahí va Chaume al primer palo. ¡El remate al palo! Con la segunda jugada lo llegó a rematar. Pablo Ortiz. Gran ocasión de nuevo. Para el Valencia. Qué bien remata, qué bien se anticipa, eh. La valentía para anticiparse. Sí, otra vez. Jaume poniéndola con mermelada y ahí. El Fortnite sin duda. ¿Cuántas horas habrán invertido muchos de ellos ahí, eh? Bueno. Ahí va el disparo. ¡Oh, desde fuera del área de Buri! ¡Qué buena mano ha sacado ahora Rubén! Para saque de esquina está probando desde lejos Buri, eh. Sí, y ese balón que se envenenaba, eh. Se complica, eh, porque muchas veces... Fíjate, fíjate. A la que bota. El Cádiz, el autor del tanto, que es el que manda el corazón en alma del equipo gaditano. Bueno, ha salido a rescatar. Su submarino, golazo, para marcar. Muy mal, un colgador. ¡Qué ordenario, el destorazo y el gol! ¡Qué golazo! ¡Llega el rescate! ¡Chao Medura, cómo no! Para marcar el 1-2 para el Valencia, se avanza de nuevo el infantil de la Academia H. Bueno, qué golazo, eh. Creo que es Adriana Arapi el que pone el baloncito. Fíjate que bien se... Yauma para picar... ¡Ojo, eh! Y el brazo... Hay que tirar la línea. Fíjate, fíjate que bien se eleva. La pica abajo contra pie, eh. Es un auténtico golazo de 9, de killer, de buen rematador. Ya estábamos diciendo que estábamos viendo detallitos de... En el Cádiz, Muñoz. El jugador que es extremeño, que hace vestuario. Vamos a ver si tiene... Va a tener uno de prolongación, eh. ¿Sí? Uno de prolongación. Va a tener un minuto y medio el Cádiz, sí, sí. Nos vamos a ir al 25. Un minuto de añadido en este partido. ¡Ojo al disparo! ¡Qué mano ha sacado! Espectacular, Dani. Porque ese balón... Y bala, escuadra. El balón, fíjate, de buen control. Le pega de volea con mucha intención, mucha magia. Y ahí saca Manopla, eh. Dani... Ojo a ese balón peinado. La tiene ahí. Letrán que quería combinar. Balón de primeras. Ojo, ahora el uno contra uno. Porque puede sentenciar el Valencia. Con toda la calma del mundo. ¡Oh, qué paradón! ¡Qué bien aguantó, Rubén! ¡Qué paradón! Al uno contra uno. La Liga Promises. Ahora no se muevan, eh. Porque viene el Betis. Levante. Les dejamos con la repetición de este... Y un final tremendo, eh. Para este partido. Partidazo, partidazo. Se lo llevan los Ches, los nanos de Valencia. Y bueno, felicitar al Cádiz porque ha hecho un campeonato excelente. El Valencia que jugará contra el Sevilla en los cuarta jugada, eh. Espectacular el uno contra uno que viene aguantó el guardabeta. No se nos muevan hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!